Señoras y señores, señoras senadoras de la Nación, señores diputados provinciales, intendentes de distintas localidades de la provincia de Chubut que hoy acompañan en este evento, autoridades militares de fuerzas de seguridad, autoridades judiciales, vecinos, vecinas de Esquel y de toda la zona cordillerana. En primer lugar, saludar por este aniversario 118 de la querida Ciudad de Esquel, expresar nuestro reconocimiento, nuestro acompañamiento y en especial tener presente siempre esta firme voluntad de hacer frente a todas esas adversidades que mencionaba el intendente, en especial la que se padeció en los últimos días, que puso a prueba el temple de toda la gente del lugar, que puso también en evidencia la solidaridad, el compromiso de autoridades, de bomberos voluntarios, de brigadistas, de autoridades de otras provincias que también extendieron su mano solidaria. Y también transmitir el saludo, el compromiso, el abrazo fraterno, comprometido del gobernador de la provincia, de Ignacio Torres, quien hoy no ha podido estar presente y a veces esa falta de poder estar presente en un acto tan trascendente suele excusarse en compromisos previamente asumidos o cuestiones de agenda. En este caso, créanme que el gobernador, como lo decía recién Matías, está al frente de una lucha tremenda. Podemos decir que estamos bajo ataque, no el gobierno provincial, sino la provincia, su pueblo, su comunidad. Estamos siendo y padeciendo un trato absolutamente injusto que nos ha privado de recursos que son esenciales para poder ordenar un verdadero desastre de finanzas, de prestación de servicios públicos. Fundamentalmente lo que se mencionaba recién, la falta de cumplimiento del derecho a la educación, las clases, pero además la infraestructura, el atraso de infraestructura de esta provincia que pone a miles de personas en situación de desigualdad, sin acceso al agua, sin acceso a la energía eléctrica en forma regular, sin acceso al gas, rutas destruidas, falta de infraestructura portuaria, aeroportuaria, situaciones injustas en los salariales, en el sector público, todo lo que ya conocemos. Y se ha puesto muchísimo esfuerzo, porque también hay una situación nacional complicada que todos comprendemos. Y por eso el gobernador, a la quita del fondo de incentivo docente, respondió haciendo el aporte correspondiente del Estado provincial, sin llorar, sin quejarse, a la falta de respuesta a una obra trascendente para toda esta región, como es la repotenciación del sistema de gasoductos, el gasoducto cordillerano, el gasoducto patagónico. Todos sabemos que hoy es prácticamente imposible establecer una conexión domiciliaria de gas nueva. le respondió con el compromiso de los gobernadores de Río Negro, de Neuquén y de la provincia del Chubut de acometer esa obra con fondos provinciales. Una obra que debe ser encarada por el Estado Nacional, se está haciendo, ya comenzó, con fondos provinciales. Pero lo cierto es que ese compromiso no ha sido reconocido. Todos ustedes saben que la provincia arrastra deudas muy gravosas, tomadas con muchísima irresponsabilidad, que además no se destinaron a obras de infraestructura, a mejorar las condiciones de vida, sino, en el mejor de los casos, a gastos corrientes. Una de esas deudas es la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Y ustedes disculpen y sepan comprender que nos extendamos en esto, pero creo que es nuestra obligación. Alguien dijo, gobernar es explicar. Y creo que esto debe ser explicado, porque todos estamos escuchando el debate que se ha generado en torno a esto. Estamos al tope de las noticias nacionales y debe ser comprendido. En esta semana que pasó, le retuvieron a la provincia del Chubut 13.500 millones de pesos de fondos que le pertenecen por derecho propio, que no son dádivas, no son aporte del Tesoro Nacional. Y al final, Chubut le aporta a la Nación mucho más que lo recibe. Es una de las grandes perjudicadas del sistema de coparticipación federal. Chubut no vive de la coparticipación federal de impuestos, es apenas un tercio de sus ingresos, pero nos han retenido de modo ilegal, arbitrario, más del 30% de ese concepto, y esto sumado al retaseo de otros fondos, el del subsidio del transporte, el de la ley de financiamiento educativo, hacen que ponga en serio compromiso la posibilidad de prestar los servicios que tiene obligación de prestar el Estado provincial. Y frente a esta situación, que no tiene justificación, porque es cierto que es una doida que tiene la provincia, es cierto que es una deuda que fue tomada irresponsablemente atándose a un ajuste por tasa de inflación, es cierto que se reprogramaron todos esos pagos para hacerlos caer bajo responsabilidad de un gobierno nuevo, es cierto que también fue dada irresponsablemente por el anterior gobierno nacional. Y eso hace que como Estado provincial responsable tenga que honrar esas obligaciones. Pero lo que pidió el gobierno de la provincia de Chubut fue diferimiento de plazos para poder hacer frente a toda esa acumulación de vencimiento. Y esa situación, ese pedido, pese a que fue dado a otras provincias, no le fue concedido a la provincia de Chubut. Entonces, lo que el gobierno provincial hizo fue solicitar la autorización legislativa para emitir deuda más barata para poder precancelar todas esas obligaciones. y no estar sometido durante todo el año a una deuda expuesta a inflación a una tasa de más del 200%. Y la legislatura, incluso con el concurso de la oposición, de modo responsable y comprendiendo la situación, dio la aprobación. Falta la aprobación del Banco Central. Y esa aprobación está siendo injustamente denegada pese a que no compromete el crédito de la Nación, porque se garantiza con regalías que son de la provincia. Y entonces esto nos conduce a que esto es una acción deliberada para someter a la provincia, para imponer condiciones de ajuste que de ninguna manera vamos a aceptar. Y frente a esa situación, el gobernador, la opción que tomó es ponerse del lado de la sociedad, defender los intereses provinciales con toda la fuerza y hacer valer los derechos de la provincia frente a quienes creen que las provincias son sucursales del Estado Federal y que los gobernadores son gerentes del Presidente de la Nación. Y esa lucha, por supuesto, que tiene un costo. Tiene el costo de no poder estar hoy acá frente a los vecinos de GEL, porque hay que estar organizando la respuesta a este ataque injustificado, a esta falta de respeto a un gobernador electo por el pueblo de su provincia. Por eso es que acá no se trata de intercambiar amenazas. El Poder Central tiene que entender que los recursos naturales son de la provincia, no porque se nos antoje, porque así lo establece la norma suprema, la Constitución de la Nación. Y el gobernador ha sido claro que frente a actos delictivos, a actos sin fundamento de las autoridades nacionales, muchos de los cuales ya han sido declarados de esa manera por la Justicia Federal, como es el caso de la quita ilegal del subsidio de transporte que está asentado, previsto, en una ley que está vigente y entonces nadie tiene derecho a repasearlo. Del mismo modo, se ha planteado la cuestión judicial en este tema de la coparticipación y además se va a hacer todo lo que se tenga que hacer para hacer valer esos derechos, incluso ejercer en plenitud con todas las prerrogativas que nos da la Constitución los derechos que tenemos como dueños de nuestro petróleo, de nuestro gas. Y nosotros valoramos, valoramos que esto haya sido comprendido por el conjunto del pueblo del Chubut sin fisuras. Acá no nos van a encontrar separados, desunidos, acá se han expresado todos los intendentes sin distinción de color político, todos los consejos del liberante, todos los partidos políticos, las cámaras empresarias, los sindicatos y vamos juntos a hacerles entender a dirigentes nacionales que subestiman a las provincias, que se creen que no tenemos capacidad de comprensión de la realidad, que se creen que nos pueden pisotear, que nos pueden pasar por arriba ofendiendo por redes sociales a toda una provincia y a sus autoridades legítimamente electas. El gobernador ha tomado la decisión de convocar para el día de mañana a las 7 de la tarde a la legislatura del Chubut porque es una señal de respeto también a la representación popular. Él no la desconoce y en ese ámbito es que va a darle a los representantes del pueblo y a todos los vecinos convocados para esto, a las cámaras empresarias, a los partidos políticos, a los intendentes, a la comunidad en general, la justicia y el sentido de nuestro posicionamiento. Las acciones que vamos a hacer no nos van a doblegar, no nos van a someter, aunque nos tiren encima el carro de todo ese ejército de trolls pagados con fondos públicos. La provincia del Chubut va a resistir. Tenemos un gobernador que por primera vez en mucho tiempo tiene la capacidad y el coraje para no someterse a nadie. Y esto es lo que queríamos transmitir. Creo que es el aniversario de una ciudad importante de la provincia del Chubut, el marco propicio adecuado para que hablemos claro, para que todos seamos conscientes que en esto nos jugamos la supervivencia misma de la provincia. Nosotros no queremos depender de nadie para pagar los sueldos, no queremos depender de nadie para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias, no queremos pedirle permiso a nadie ni pedir limosnas para poder asegurar que haya clases para que podamos desarrollar la estructura productiva de la provincia. De una vez por todas, pongámonos de pie, vamos juntos, respaldemos esta decisión que obviamente que tiene un costo, obviamente que tiene un precio, obviamente que vamos a estar sometidos a infinidad de ataques. Ya lo han dicho, tuvieron el descaro de expresar el ministro de Economía de la Nación una amenaza explícita de retasear fondos a las provincias por el fracaso en el tratamiento de una ley, evidentemente están cumpliendo esa amenaza y ahora han amenazado nada menos que con meter preso al gobernador. Vamos a demostrarles todos juntos que podemos resistir, que podemos hacer valor nuestros derechos porque tenemos a la justicia, a la constitución de nuestro lado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.